Hola, hola amiguitos, gracias por compartir con nosotros el devocional de hoy que tiene un título un poco curioso. ¿Saben cómo se titula? Se titula Verb. ¿Escucharon? Verb. ¿Qué será eso? Seguramente algunos ya saben de lo que se trata, pero antes de descubrirlo, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. ¡Listos con su Biblia! Leamos juntos. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Si alguna vez te ha pasado, habrás sentido mucha vergüenza. Tal vez tu mamá te miró con cara seria y hasta tal vez te dijo, ¿qué se dice? Esperando que te disculparas. Y sí, eructar en público no está nada bien visto, ¿verdad? Seguro que todos los que eructan en público son mal educados. Pues no. En algunos países del Pacífico Sur, eructar es de buena educación. Es una señal de que la comida estaba muy buena y que te quedaste satisfecho. Pero antes de que decidas mudarte a otro país para eructar a tu gusto, recuerda que cada país tiene costumbres diferentes, que hasta podríamos considerar raras. En Japón, por ejemplo, es grosero estornudar en público. ¿Qué te parece? Más vale no estar resfriado en Tokio. Por otra parte, en Japón sí se puede hacer ruido al tomar la sopa. Es más, hay que hacer ruido para mostrar que estás disfrutando. ¡Cuántas costumbres diferentes, verdad! En la familia de Dios muchas veces vemos estas diferencias. A veces hay pequeñas cosas que pueden sorprendernos mucho de las personas. Y ni siquiera estoy hablando de que éstas vivan en diferentes países. No hace falta estar tan lejos. Seguramente te has sentido diferente de tus propios amigos o incluso diferente de tus hermanos o miembros de tu familia. En la Biblia hay cosas que Dios establece con mucha claridad cómo deben ser. Pero hay muchas, muchísimas cosas que pueden hacernos diferentes de otros. Realmente no tienen tanta importancia para todas estas personas. Estas pequeñas cositas no son de mucha importancia. Dios nos dice que la solución es respetarnos mutuamente. El respeto no siempre quiere decir que estés de acuerdo con algo, pero sí que no te molestarás o enojarás cuando alguien quiera hacer algo diferente de la forma que tú lo harías. Después de todo, puede haber diversas formas de hacer lo mismo, ¿verdad? Dios pudo habernos hecho a todos iguales, pero cuando nos hizo diferentes nos dejó elegir cosas diferentes. Sabía que el mundo sería muy divertido y a veces que nos sería difícil entendernos. Qué bendición que él nos dijo cómo tratarnos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre hagámoslo con mucho amor y respeto. Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos ayudas a comprender que tú nos amas. Y Señor, que tú nos amas tanto, Padre, que estás dispuesto, Señor, a aceptarnos con nuestras diferencias. Y también nos instas para que nosotros podamos aceptar a los demás con sus diferencias, siempre con mucho amor y respeto. Perdónanos porque muchas veces, muchas, nos enojamos porque las personas no quieren hacer lo que nosotros hacemos, comer como comemos, vestirse como nos vestimos. Pero Señor, tú nos hiciste diferentes y ahora entendemos que debemos respetar, Señor, esas diferencias conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandamientos y bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto, amiguitos. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida coventud. Corazones siempre alegres, ster. el amorcísimo ese camino hacia la eternidad. Corazones Dios nos guía de la mano. Nos ampara su poder. Es un brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos, por nos iría a la maldad. Con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas levaremos, muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos, en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. El camino hacia la eternidad. Gracias por ver el video.